Yo creo que ha sido uno de los ejes, pero no ha sido tan central como uno esperaría para un país como Colombia. Y creo que parte de la causa de que sea hoy un eje de debate en la campaña es porque hay una nueva generación empujando y exigiendo ese debate. Entonces el país ya tenía todos los sectores académicos, políticos, activistas, generalmente empujando el tema ambiental como discusión. Pero ahorita hay una generación que como bloque exige que sea un tema central y que básicamente le pide a los candidatos claridad en el tema. Entonces ya ahorita lo que vemos es que hay unos candidatos para quienes el tema ambiental es retórica y hay para otros en donde se nota que el tema ambiental hace parte de su forma de ver el mundo y el país. Entonces veo que en la campaña es un tema importante. Algunos para complacer a un nicho electoral muy concreto que están haciendo y algunos porque de verdad creen que el país en los próximos años tiene que hacer de la naturaleza y la biodiversidad un tema central en el gobierno. Yo creo que hay una generación que repito como bloque ya no tiene en sus venas o ya no tiene dentro de su forma de ver el mundo tan claro y ya no es militante del concepto de desarrollo. Creo que es una generación y es una juventud que está pidiéndole al país a los gobernantes y a los gobernantes y sentirse un poco más reconocidos en lo que es una conciencia no necesariamente técnica, no necesariamente con elementos técnicos, no necesariamente con una claridad científica, pero sí es una generación que está mucho más conectada con lo que es el futuro, con la ecodependencia, aunque no lo digan con esos conceptos que nosotros usamos, pero es una generación en donde la conciencia ambiental y la conciencia animalista y digamos todo lo que se encierra dentro de ese marco de la convivencia del ser humano con la naturaleza, pues es un tema central y cada vez más latente y en donde tú ves que entre más pequeños y más pequeñas son las personas, pues más dolientes son del tema, no necesariamente más técnicas, no necesariamente más militantes, pero sí más conscientes y piden muchas más respuestas al respecto. Creo que particularmente en Colombia y en la campaña hay un consenso no solo juvenil, pero que en los jóvenes es casi que el 100% en contra del fracking o en contra de la minería cielo abierto. El fracking pues es un proyecto, es una manera, es una clase de extractivismo que en este momento genera un profundo rechazo por parte de los jóvenes y en eso todas las campañas creo que han intentado seducir a los jóvenes hablando de moratoria, de prohibición, lo que sea. Creo que es un reto, por ejemplo, que el país le diga, sepa decirle a los jóvenes cuáles son las dimensiones o qué implicaciones tiene una problemática como la deforestación, en donde todas las campañas más o menos lo tocan, algunas con más profundidad que otras, pero creo que el país y los jóvenes siguen sin entender muy bien a qué se refiere esa problemática. Que sí, que es la remoción de una capa de bosque, pero no bien la dimensión o en qué zonas o qué implica eso no solo para el ser humano, sino para el resto de especies y eso creo que es una problemática que el país no ha logrado dimensionar. El motor del animalismo empieza por otro lado, para terminar allí, para terminar allí donde también termina el movimiento ambientalista, el movimiento ecologista, la defensa de los territorios. Yo creo que son movimientos que tienen que estar aliados. Hablas con jóvenes y les hablas de deforestación en abstracto, con cifras, no entienden mucho, pero cuando tú le hablas de deforestación vinculado al caso del mono tití de caquetá, o cuando le hablas de la deforestación y el jaguar y ese corredor del jaguar por Latinoamérica, pues para ellos es mucho más, lo palpan, palpan la problemática. Hay un debate en torno a ecosistemas en concreto que no se ha dado en Colombia y que no se ha dado en la campaña. Entonces yo veo en la juventud sobre todo un amor profundo a ecosistemas que tú podrías llamar, no me gusta la palabra, pero ecosistemas carismáticos, mucho más que otros, por las especies que viven allí, por su expresión paisajística, etc. Y esos son, por ejemplo, debates y ecosistemas como el mar. Cuando tú ves el mar en el debate de la campaña, brilla por su ausencia. Y así con muchos debates que de pronto se tocan en la campaña, debates ambientales, pero que por la manera en que se dan, el país y los jóvenes lo sentimos casi que nos da igual si se da o no, si es en esos términos, porque son términos que no conectan al país.